Hola, mi nombre es José Antonio, estoy en sexto grado, me gusta mucho el fútbol y otros juegos más. Ella es mi mamá, ella es mi hermana Marillita, ella es mi hermana Lu María, ella es mi hermano Gabriel, ella es mi hermana Ana. Muchas gracias por su apoyo que nos dan también, ¿verdad? Nosotros y le agradezco en el alma el amor y el apoyo.